Cerca de tres horas, estuvo parapetado el hombre que mató a su pareja en el Cerro San Roque de Valparaíso. Un nuevo femicidio que motivó un amplio despliegue policial por los balazos que se escucharon por todo el barrio y que mantuvieron, por horas, alerta a los vecinos. Ay, mi señorcito. Ay, Dios mío. Teresa Parra Miranda, de 55 años, murió luego de que su conviviente, de más de seis años, le disparara por la espalda. Pero antes, la mantuvo secuestrada por horas al interior de la casa que compartían. El autor de este hecho, un suboficial en retiro del ejército, que contaba con un revólver y una pistola en su poder debidamente inscritas, fue con tal frialdad que incluso, en un grupo de WhatsApp vecinal, dijo que había matado a Teresa. Hacen como dos o tres meses atrás, yo vi los platos, las ollas. Él, antes de ayer, le pegó aquí mismo, aquí arriba. Era un hombre loco, loco, loco. Y después sabíamos todos que él andaba armado, porque él mostraba, porque él vestía como militar, con esos pantalones, camuflados. Sabíamos todos que estaba armado. Ella jamás gritó, nunca se le sintió un grito, nunca se le sintió nada, nada. Entonces yo dije, no, esta señora estaba muerta antes de que entrara el huope. El exmilitar no se detuvo ahí. En medio de su amotinamiento y al ver la presencia policial, disparó en contra de efectivos de fuerzas especiales, dejando a un funcionario lesionado. A raíz de los diferentes disparos que salen desde el interior del inmueble, tenemos un carabinero del GOPE que resultó un impacto balístico en sus antebrazos derechos, que fue inmediatamente asistido personal SAMU. Por lo mismo, el hombre fue detenido por femicidio, secuestro y maltrato de obra a carabineros. Eso sí, la audiencia de formalización fue aplazada para el sábado, a petición del Ministerio Público, por la falta de autopsia e informes del procedimiento. Las circunstancias todas que el juicio está magistrada son suficientes para entender que se requiere de un mayor plazo para poder efectuar una adecuada formalización en la causa. La hija de la víctima nos manifestó su intención de recibir todo el apoyo de nuestra institución y en este sentido hoy presentamos la querella correspondiente por el delito de femicidio consumado con el objetivo de exigir las penas más altas para el femicidio y hacer justicia reparatoria. Este es el onceavo femicidio ocurrido en Chile en lo que va de este 2022 y que nuevamente luta a un vecindario completo que clama por justicia. ¡Ay, mi señorcito! ¡Ay, Dios mío!